Mi nombre es Juan Carlos Hidalgo. Yo nací en la Ciudad de México. Trabajo en el Instituto de Ciencias Físicas como investigador titular. Y mi línea de investigación es cosmología y astrofísica de agujeros negros. A mí siempre me gustó también explorar cosas de pequeño, desde los objetos hasta cuestiones del espacio. Y siempre me llevaron a museos y siempre fui con mis papás a los planetarios, etcétera. Y hasta que en la secundaria ya me tocó un profesor que me enseñó matemáticas, física, electricidad y además se la arreglaba a su propio carro. Entonces dije, wow, esto es lo mío. Ahora como científico me dedico a estudiar cuestiones del espacio y a buscar fenómenos que pudieran ser observables a partir de teorías físicas. Entonces, principalmente trabajo yo con la teoría de la relatividad, que es la teoría de gravedad más aceptada al día de hoy. De hecho, nosotros no podemos escapar de la Tierra. Si damos saltos no podemos salir del campo gravitacional terrestre. Sin embargo, hay partículas que sí pueden salir del campo gravitacional, como por ejemplo un fotón. Un fotón es una partícula de luz. Si nosotros enviamos un rayo de luz hacia afuera de la Tierra, el rayo de luz no solo va a poder escapar, va tan rápido que puede llegar en un segundo a la Luna y regresar. Entonces, la velocidad de la luz es muy alta y alcanza a ser suficiente para escapar el campo gravitacional de la Tierra. También el campo gravitacional del Sol, porque nos llega la luz del Sol y sin embargo el Sol es mucho más masivo. Durante la formulación de la teoría de Einstein, sin embargo, se hizo una hipótesis de la existencia de objetos que serían demasiado compactos, demasiado masivos, muy concentrados, que no dejarían escapar ni siquiera la luz. Este concepto es lo que nosotros llamamos un agujero negro. En un agujero negro se genera una singularidad del espacio-tiempo, de modo que la curvatura puede ser infinita en un punto y de ese punto ni siquiera la luz podría escapar. Entonces, el punto desde el cual la luz, quizás si yo mando una partícula de luz por acá, sí puede escapar, pero si lo trato de mandar muy cerca del agujero negro, la partícula de luz va a querer escapar y no lo va a poder lograr, porque la atracción gravitacional es muy fuerte. Esto me genera una frontera desde la cual no puede escapar la luz, y si no puede escapar la luz, que es la velocidad más rápida que conocemos, no puede escapar nada. Y a esta frontera se llama agujero negro. Bueno, todos estos estudios sirven para conocer etapas iniciales del universo, es decir, ¿cómo es que se formó un agujero negro? Se formó simplemente por la agregación de mucha materia en un espacio muy pequeño. Para poder lograr eso, quiere decir que las partículas no se estaban empujando entre sí. Entonces, no había nada de presión y todas estas partículas solo se agregaron en un punto. Hay etapas del universo en que pudo haber sucedido eso, y ese es mi campo de estudio. Lo que yo quiero saber es cuántos agujeros negros hay en el universo al día de hoy, que pudieron haber sido chiquitos, chiquitos, porque se formaron al principio del universo. Y esto nos puede decir mucho de cómo es que el universo tuvo un inicio. En nuestra galaxia existe un agujero negro al centro de nuestra galaxia, el cual es observado no porque salga luz o se emita algo de luz. Eso no puede ser posible, porque la luz está atrapada dentro de un agujero negro. Lo que sucede es que tenemos estrellas que están orbitando alrededor de un objeto muy, muy masivo, del cual no se observa ninguna emisión. Y por eso se puede inferir que el objeto en el centro es un agujero negro. Este agujero negro tiene un millón de veces la masa del sol y ha estado ahí desde que se formó la galaxia. Sin embargo, últimamente no ha estado tragando mucha materia. Este agujero negro no representa un riesgo para nosotros porque nosotros estamos alrededor de 10 mil años luz de distancia. Es decir, para la luz le tomaría 10 mil años llegar desde nosotros hasta allá. Si nosotros vamos viajando muy, muy lento, jamás llegaremos al centro de la galaxia y no podríamos ser tragados por ese agujero negro. Lo que más me gusta de ser científico es la posibilidad de probar teorías que surgen de hipótesis matemáticas y poder contrarrestarlas con lo que sucede allá arriba en el universo, en el espacio y poder validar o invalidar varias de estas teorías. Saber justamente cuál es la física que rige al universo. Me gusta venir al campo y trabajar en el terreno que estamos cultivando. Tenemos algunos árboles frutales y tenemos algunos aguacates y ahorita estamos tratando de expandir un poco la producción para ver si podemos hacer una producción autosuficiente de hortalizas y de frutos. Yo comencé mi carrera estudiando en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí me gradué como físico. Después de eso viajé a Inglaterra y estudié una maestría en la Universidad de Cambridge en matemáticas aplicadas durante un año. Después de ello hice el doctorado en la Universidad de Londres, específicamente en el Queen Mary College, en el área de astronomía. Después del doctorado regresé a México a trabajar en el Instituto de Astronomía por tres años y fui otro año a trabajar a Inglaterra en la Universidad de Portsmouth. Después de eso regresé y ahora he trabajado desde hace dos años y medio en el Instituto de Ciencias Físicas. Yo creo que es importante estudiar estos temas, por muy teóricos que sean, porque forman parte de la cultura nacional. Entonces es importante que haya científicos que para un país sirvan para poder tener conocimiento de las causas últimas y conocimiento pleno de los fenómenos que ocurren y que pudieran en algún momento llegar a afectarnos.